Hola a todos, bienvenidos un día más a Portalfemenino.com. Mi nombre es Roxy y hoy les vengo a hablar de cómo responder a esas preguntas incómodas que pueden hacer los niños. No olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, como también un enlace directo a nuestro sitio web, donde puedes conseguir esta información mucho más detallada. Ahora sí, comencemos. Mientras las niñas van creciendo, siempre van aprendiendo y quieren saber más. Y quizás hay algunas preguntas que te puedan tomar de imprevisto o que te puedan causar mucha incomodidad y no sepas cómo responderlas ya que no tienes las herramientas suficientes. Pero te daré algunos consejos para que este proceso sea mucho más fácil para ti y para tu niño. ¿Qué preguntas temen los padres? Tengamos en cuenta que estamos en un mundo muy vasto y mientras los niños van creciendo, siempre se van preguntando nuevas cosas. Siempre preguntan el por qué. Y muchos padres se incomodan o se quejan de que sus hijos le preguntan el por qué de todo. Pero tener una actitud desganada o un poco apagada al respecto puede ser un efecto contradictorio hacia tus niños. Debes buscar la forma de conseguir una respuesta lo ideal para él. Quizás en el momento no te sientas preparado, estés incómodo, no sepas cómo responder. Pero lo ideal es que le digas, ahorita no te tengo la respuesta, pero la podemos conseguir juntos. Ya que en ocasiones quizás el niño está utilizando solo las palabras que tienen su vocabulario. Quizás lo que quiere preguntar no es el por qué. Quizás es más cómo sirve o cómo lo utilizo. Debes contextualizar, quizás hacer algunas preguntas o dar algunas luces del tema para saber mejor lo que es la pregunta ideal para él. Qué es lo que él realmente quiera saber en ese momento. Y que sea más fácil para ti darle una respuesta ideal. Recuerda que si tú no le das una respuesta quizás la busque en otro lugar. Una orientación que quizás no sea la que tú le quieras dar o la más idónea para él. La muerte quizás es un tema muy delicado para ti, que involucra mucho tus sentimientos y que no sabes cómo responder. Pero los expertos dicen que lo ideal es que el niño vea cada etapa, más cuando es un familiar cercano. Quizás lo que es la enfermedad, la muerte, luego el velorio y el entierro. Todos estos pasos o todo este proceso dan las herramientas para que él pueda cerrar ese ciclo y tener en cuenta que esa persona no va a estar más. También dicen que cuando presencian momentos de tratar de resucitar a una persona y esto no se logra en su subconsciente, se toma la idea de que esa persona no va a estar más ya que se trató de hacer todo lo posible y no se logró. Lo ideal es que no se le oculte estos hechos, sino que se afronte el duelo en familia, todos en conjunto. Ya que este es un proceso que siempre va a estar en nuestra vida o que en algún momento nos va a llegar y debemos saber enfrentarlo. ¿Qué responder en preguntas sobre sexo? Como bien dijimos, según la edad, ellos van a ir recurriendo a diferentes preguntas. Ya cuando ellos van avanzando, van llegando a la edad de preadolescencia o adolescencia, las preguntas pueden ir más dirigidas sobre el sexo. Ya que ellos van teniendo cambios físicos, cambios hormonales, emocionales que no entienden y necesitan nuevas respuestas. Pero debes tomar en cuenta que si este tema es tratado con tabú, pueden sentirse retraídos o incómodos sobre el tema. Lo ideal es buscar las herramientas necesarias para responderles, saber qué es lo que él quiere saber, ya que si respondes de una forma agresiva, altanera o de negación total, puedes suprimir un poco su curiosidad o que no sientan la confianza de contarte las cosas o preguntártelas ya que no van a tener la respuesta más satisfactoria para ellos. Ten en cuenta que debes buscar las herramientas que sean mejor para ti, quizás tener una orientación o leer un poco más al respecto para socializarlo y darle las mejores respuestas a tu niño. Y eso es todo, espero que esto les sea muy útil. Cualquier duda o sugerencia, déjala en los comentarios. También recuerda seguirnos y regalarnos un like si te ha gustado este video. También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo es Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.